Esta es la radio que está en oído de todos 92.8 La que te mueve La original 11 de la mañana con 5 minutos 11 de la mañana con 5 minutos Una hora menos en Canarias Entrando en la última hora del mañanero de Zona Latina FM Ya está también Ana Acerulla Ella es asesora en extranjería del despacho de extranjería TAS Para que puedas llamar y hacer llegar un poquito tus inquietudes Tus preguntas acerca de extranjería En esta mañana del jueves Jueves 3 de diciembre, otoño 20.09 del mañanero Pero antes vamos a ir con la frase del día Y el pronóstico del tiempo Recuerda que la mejor relación Es aquella en la que el amor por cada uno excede La necesidad por el otro Recuerda que la mejor relación es aquella en la que el amor Por cada uno excede La necesidad por el otro Pero la última frase de hoy Jueves en el mañanero 12 grados temperatura actual a esta hora de la mañana Va subiendo un poquito la temperatura 7 de mínima hoy 16 de máxima en la primera mitad del día Los cielos estarán nubosos Y por la tarde de hoy Las nubes alternarán con los claros Mañana viernes una mínima de 6 grados Una máxima igual de 16 Por la mañana dominará la alternancia de nubes y claros Y por la tarde El sol será el protagonista Es el pronóstico del tiempo Y te lo contamos en el mañanero 11 de la mañana con 7 minutos Las líneas ya están habilitadas Para que te pongas en contacto en esta mañana con Ana Ella es asesora en Extranquería Ana Celuya, bienvenida Buenos días Ya está para que puedas llamar Y hacer llegar tu consulta Tus inquietudes acerca del tema de Extranquería En esta mañana del jueves 934473066 Y 931639057 Son las líneas habilitadas en la radio Para que te pongas en contacto en esta mañana Ya vamos a hablar también enseguida El teléfono del despacho Para que pueda llamar y pedir cita La primera llamada Ariel, buenos días Ariel, buenos días Hola, buenos días Buenos días, Ariel ¿Cuál es tu pregunta en esta mañana para Ana? Mira, mi pregunta para esta mañana Es que quisiera traerme a mi madre Y bueno, el problema es que tiene 58 años Y no sé si al tener la nacionalidad La pueda pedir más fácil ¿Tú tienes la nacionalidad española? La tengo en trámite Hace un año y medio que la Que la he introducido a los papeles Vale A ver, el tema de la reagrupación Además ahora pues con la nueva ley de extranjería Va a cambiar, ¿vale? Entonces se puede solo reagrupar a mayores de 65 Tal y como estás ahora con tu tarjeta, ¿vale? Mayores de 65 Y para ello has de tener la permanente Que en este caso me imagino que a lo mejor ya tienes la permanente Sí que la tengo Sí que la tienes Pero claro, el problema está en la edad En que tiene que ser mayor de 65 años Y ahora si de pronto viniera de vacaciones Se quede y espere lo de los 3 años ¿Es posible o no? Sí, si ella llega aquí Y ella está 3 años Puede regularizar su situación por arraigo ¿Vale? Sí Entonces a la hora de presentar el arraigo Habría que ver si ella pues puede tener un trabajo Tiene capacidad para hacer un trabajo O si no en este caso los hijos Tendréis que justificar que es una persona mayor Y que no tiene capacidad para trabajar Y que vosotros sois los que le estáis manteniendo Entonces podría llegar a tener un arraigo sin contrato de trabajo Que a lo mejor ya pues la mujer es mayor Y no puede trabajar Vale, pues esa era mi pregunta Vale, muy bien Ariel Bueno, muy amable, gracias Adiós, gracias por llamar Otra llamada Carolina, buenos días Hola, buenos días Buenos días Carolina ¿Cuál es tu pregunta de esta mañana? Hola, buenos días abogada Mi pregunta es la siguiente Que me acaban de salir los papeles Me salió en julio Y me voy la otra semana Y quiero saber de qué posibilidad hay Si le traigo a mi niña de venida Si puedo o no A ver O sea, que no me dejen pasarla Claro A ver, piensa que tú sí que tienes la tarjeta de residencia Sí Vale, pero a ella te van a pedir documentación ¿Cuál? ¿Qué tipo de documentación? Claro, para poder tú pasarla a España Tendrá que tener un visado, la niña Ah Es decir Bueno, pero yo soy de Paraguay Y de momento no lo piden No te lo piden Vale A ver, si no lo piden Entonces si no hay problema Tú la puedes traer Ah, vale, vale Pero si ya piden lo de visado Tiene que venir visada, ¿no? Claro Y si no, pues tú esperar a tu primera renovación Para traerla ya como reagrupada Ah, vale Vale, vale Y la otra pregunta es que En la primera letra de mi número Me sale la letra Y Y me dijeron que en la primera renovación Que me va a dar problema eso Porque generalmente Que la primera letra va a X Sí Todos los niños empiezan con X No sé por qué te han puesto una ahí Ah Y a mí me salió con la Y ¿Y ya tienes el documento? Sí, ya lo tengo a partir de julio ¿Y en la policía no te han comentado nada? ¿Cuándo te lo han dado? ¿Y por qué? No No, porque le he enseñado a una amiga que ya tienen Y claro, ellas tienen todo Y Y me dice Que una amiga de ella otra vez Que se hizo la Se iba a hacer la primera renovación Y que le hizo problema Es que todos los niños empiezan con X Es raro Lo que puedes ir es a la comisaría Donde te lo han hecho Vale Y preguntar si ha sido una rata O por qué te lo han puesto Porque todos los niños empiezan con X Es correcto ¿Y no tendré problema en la hora de salir y volver? No, pero de todas formas Coméntale en comisaría Donde te han hecho el NIE Que son ellos los que te han puesto el número Ah, vale Vale O sea, tengo que preguntar Porque la semana que viene me voy Y si... Yo que tú me pasaría por la comisaría Y comentarles Oye, mira Es mi primer NIE Y empieza por Y Y generalmente todos los niños empiezan por X Sí ¿Vale? Por eso me dijeron Vale, vale Bueno, ya pasaré entonces Gracias Nada, a ti Hasta luego Hasta luego Carolina 11 de la mañana con 11 minutos Líneas habilitadas 93-447-3066 Y 93-163-9057 Son las líneas habilitadas en la radio Para que te pongas en contacto Y puedes hacer llegar tu consulta A la asesora en extranjería Ana en esta mañana del jueves Despacho de extranjería TAS Trámites y legalizaciones Trámites son de permiso de trabajo Alta autónomos Seguridad social Doble nacionalidad Regrupación familiar Tarjeta de estudiantes Homologación de títulos Y permiso de conducir También por arraigo Recursos contra expulsión Y legalización de documentos En Madrid Con TAS El despacho de extranjería Giovanna Buenos días Gracias por ver el video Gracias por ver el video